COMET COMPAÑEROS ESTAMOS EN DEDESPACE VAMOS A CONTINUAR Bueno, cada vez que toco algo hay problemas, ¿vale? Así que justo, digo, voy a empezar a grabar a 2K ¿Y qué ha pasado? Pues que se me ha jodido el monitor Sigo grabando a 2K porque estoy usando el DSR Pero ahora mi monitor no soporta 2K Yo ahora mismo lo estoy viendo como si fuese una mierda, ¿vale? Y bueno, pues oye Me voy a aguantar porque dije que lo iba a subir a 2K Pero básicamente ahora mi monitor se ve a 768, ¿vale? Esto es sub Full HD, ¿vale? Mi monitor ya tenía sus problemillas, ¿vale? Era 50 Hz interpolado Así que ya desde el principio no empezábamos bien Pero es que ahora ni siquiera es Full HD Así que, bueno, pues no le puedo hacer nada Le tengo que aguantar En fin, vosotros la serie la vais a ver bien Pero bueno, yo ni siquiera voy a poder ver vídeos en Full HD Me voy a tener que aguantar Vamos a jugar un ratito más Porque, yo que sé, me ha pegado el mono Y me apetece jugar Así que por aquí Vamos para allá Que me apetece jugar No tenéis ni idea de la cantidad de mierdas que he tenido que hacer para poder jugar Pues me da que no, tonto En espera ¿Por qué en espera? Estaría bien saber por qué en espera Ahora sí puedo entrar Ahora sí, antes no ¿Tienen fetos de bebés? ¿Qué tío? ¿Querían colonizar algún planeta? ¿Qué tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene algo ahí raro... ¿Veis como que tiene algo incrustado? Hay como si fuesen más costillas de las que deberían... ¿Y los ligamentos de las rodillas no están unidos? No sé si los bebés son así, ¿vale? O sea, no sé, no soy... No sé, no estudio bebés... Madre mía, el dibujado es súper cercano... No se ve el agua hasta que estás a dos metros... Por cierto, esta es verde y esta es transparente... Voy a cerrar la ventana un momento... Porque a pesar de que tengo un montón de calor... Me siento violento cuando me estoy escuchando los ruidos de los coches... Y de los perros... Y de los bebés... Porque también hay bebés por aquí... Sobre todo en este caso... Sobre todo en este caso me siento todavía más violento de lo normal... Por supuesto... ¡No! 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 ¡Y sale! 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 ¡Puto asco! ¡Dios! ¿Por qué me haces esto, señor? No puedes hacerme esto... Quería... 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 Quería pasar una buena tarde... ¿Por qué me haces esto, tío? Me encanta... Me encanta... Me encanta este juego... ¡Órganos de bebés! Me encanta este juego... ¿He dicho que me encanta este juego? Creo que he dicho que me encanta... Me encanta este juego... ¡Oh! Esto es lo que no pudimos encontrar... Esto es lo que no pudimos abrir... Esto es lo que no pudimos abrir... Ah, eso era... Utiliza el detonador para hacerlo estallar... Era él... Todo eso porque no podía abrir esta puerta... En serio... Tanta tontería para esta gilipollas... Que no podía abrir esta puerta... ¡Oh! 혁 estés! Not... Están puigados... Están puro... Este es lo que nos dique... ... El... ¡... ... ... A ver No pasa nada Porque aunque me Me pegue el Quiero matar a gente Puedo matarles Aunque me pegue el Dios Quiero asesinar gente Puedo hacerlo Es lo chachi del juego Que te entran La rabia visceral Pero puedes descargarla En el mismo momento En el que te entra Y eso está bastante bien La verdad es que es bastante chachi Pero eso no evita Que te entre la rabia visceral Anda, mira Ya sé de dónde han entrado Y desde dónde van a entrar más Por cierto Perdona, pero lo acabo de coger Ah, el detonador Es verdad Me ha dicho algo del detonador Puede ser Creo que me ha dicho algo del detonador Es que no estaba atento Sinceramente Estaba un poco entretenido Escuchando los ruidos Sinceramente Ah, ya he pasado por esto Este tío sigue bugueado Madre mía Desde que lo dejamos aquí Desde que lo dejamos aquí Este tío sigue bugueando Madre mía Un registro médico Vale, este tío Se tomó un medicamento Un sedante de tope de fuerte Y luego ya no fue capaz de dormir Nunca más Sin la ayuda de otro fuerte medicamento Nunca más Incluso después de vigilar Durante 50 horas seguidas Dice que era un psicópata Sí, vamos Que pasó por un trauma ¿No? Este hombre Vale La verdad es que no me interesa El paciente este Pero Ah, pues sí que era un psicópata Sí, sí Era un psicópata La La Psiquiatra O el psiquiatra Que le Que le estaba Que le estaba poniendo Esto Que le estaba Que le estaba viendo Pensaba que no era un psicópata Porque Esto se mostraba como una persona Normal Desde Bueno, su punto de normalidad Desde lo que tú quieras Entender como normal Pero Pero Luego se puso a decir Que mataría otra vez Para Para devolverles la vida Vale, tío ¿A dónde? ¿Otra vez? Ya hice todo este camino ¿No? Tengo que pasar otra vez Por la zona cero No me gusta pasar por la zona cero No me gusta la zona cero La zona cero no me mola No, me mola Y no me mola Me mola porque no hay bichos Por ahora Y no me mola Y no me mola por eso Porque tengo un link de pie De 100 De time Saliendo de zona de vacío Digo zona cero Por Entrando en zona de gravedad cero Oh, Dios Odio esta zona Esta zona Si que la odio Esta zona La odio A muerte Esta zona No me gusta nada Bueno, no me digas más Es allí Vale Es que mi cerebro Intenta morirse En serio Mi cerebro Tiene ganas De explotar Cuando estoy aquí Dentro Vale, era aquí Porque sigue estando La animación esta Como si estuviese Andando por otro lado What? Que raro No, esto es un Contenero de eso Vale, más munición De la otra Vamos a Ponerlo Vamos a recargarlo Este es el detonador ¿Verdad? Detonador Efectivamente Están por todas partes Vale, quizás me he asustado un poco ¿Por qué puedo ¿Por qué puedo volar? Hacia mi Digo O sea No tiene magneto Magnetogotas Como yo ¿No? Sigue vivo Pero no sé dónde Ah, vale No tiene magnetogotas Pero puede volar Como yo No lo entiendo Mi cerebro Salto a ver Tengo ¿Puedo curarme? ¿No puedo curarme? Tengo muy 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 Poca munición De la De la mierda esta Nueva que compré Lo sabía, tío Es que lo sabía Es que he dicho por ahora Es que siempre lo hace, tío Es que siempre lo hace ¿Para qué digo por ahora? Es que ¿Para qué digo por ahora, tío? ¿Para qué? Es que es decir Por ahora Y lo gafo, tío Qué puto susto No hay tío, loco Saliendo de zona de vacío Qué puto susto, tío Qué asco de gente, loco Lo peor es que Es el que no hay sonido Es peor cuando no hay sonido Que cuando hay Porque cuando hay Dices Te lo esperas ¿Sabes? Dices Ok, lo pillo Pero es que cuando no hay Dices Dios Lo tengo en la puñetera cara Gracias Sigues vivo Sigues vivo No me has dado todavía recursos Sigues vivo Hasta que no me des cosas Sigues vivo Yo hasta que no me des cosas Sigues vivo Dame cosas Y te dejarás de estar vivo No Ah, vaya Eh, he entrado aquí Sí, ¿no? Me he entrado ya ¿Verdad? Creo que sí No sé Joder, loco Qué puto asco Tío Qué tensión De una mierda Cojones Va a haber otro Es que va a haber otro A ver ¿Qué es esto? Este sigue ahí No, no Tengo que dejarse en el pie Y mirársela a la E ¿Qué hablas? Y me pilla sin vida Perfecto No, corro Corro, 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 corro Me da igual Me da igual Fuck Fuck the police Fuck the police Fuck the police Fuck the police I say Fuck the police Y ahora a comprar Me da igual Me da igual Completamente igual No quiero saber nada Uff Cañón lineal Me lo compro Energía de plasma Botiquín pequeño Lo compro Los nodos Me gustaría comprar Alguno que otro Pero Nuevo objeto No sé qué nuevo objeto es A ver Caja fuerte Voy a coger Los botiquines Voy a coger Los botes de Los botes de aire Porque creo que los voy a usar Voy a usar Un botiquín Porque no parece que pueda What? Tengo el inventer vacío Pero qué hablas No acabo de mover Me acabo de mover algo Y comprar un arma Ah, el arma no se me pone en el inventario Puede ser Sí, en el cañón lineal No se me pone en el inventario Vale Pues entonces esto lo muevo también Vale Ya que estoy Voy a meter también Voy a comprar Otro botiquín pequeño Este no lo voy a usar Esto lo voy a dejar Para cuando esté un poco más jodido Voy a ver Qué hay tras esta puerta Lo has conseguido El camino hasta el depósito Estará despejado Recuerda Los códigos están En el cadáver del capitán Veremos Despejado mis cojones Despejado mis cojones Están despejados Necesitamos ayuda No tenemos recursos Para atender a tantos casos Nadie nos dice Qué ocurre Esto está despejado Estas heridas No tenemos el equipo necesario Para esto Dios mío Póngalo en la mesa Sujételo Enfermera Sujételo Fin de la grabación Era Nicole ¿Verdad? No veo desde aquí Cuando se hizo ese registro Seguro que está Por alguna parte Despejado Dijo Tienes los cojonazos De decirme Que está despejado Tío Es que en cuanto te vea Te voy a meter Un balazo de plasma Tío Es que te voy a meter Una bala de plasma Que no es Una bala de plasma Es que es un rayo de energía Es cierto Tenéis toda la razón Ahí es verdad Pero es que Te voy a meter Un rayo de energía En toda la puñetera cabeza Es que no vas a saber Qué son una neurona Y qué son Yo qué sé Oh Dios No más bebés Por favor Qué puto asco No me gustan los bebés No No me gustan los bebés 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 Tío No me gustan los putos bebés No quiero bebés No quiero más bebés Por favor Que tengo pánico Por favor No quiero bebés Ha quedado claro Que no me gustan los bebés Ha quedado claro ¿No? Yo creo que sí Ha quedado claro Por favor No quiero niños Oxígeno Menos mal Que los he cogido He cogido El tanquecito Este de oxígeno Va a salir otro de ahí Por favor No más bebés Otro bebé No Esta no es la lineal Cuatro Esta es la lineal Vale ¿Tú dónde vas? Parece que voy como más lento Con este arma Bloqueado 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 Me he convertido en Dalas De pronto Eh Culpa de los bebés Eh Son bloques de energía ¿O cómo va? No El oxígeno No viene de Iba a decir El oxígeno no viene del aire Pero es que literalmente Sí Así que No puedo decir Que no viene del aire Sería un poco mentir Quiero guardar la partida No puedo más Por favor Un punto de guardado Por favor No Otro bebé No No quiero bebé Un, no улиlo Un, operating AAN No paperado Y Ar Kiss Subtitle No 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 Oh De eso la cabeza no hay igual Ya basta Por favor Ya es suficiente Un nodo de energía Pero como que un nodo de energía No te entiendo a que te refieres con un nodo de energía Tengo nodos de energía No son para otra cosa No se para que son Los nodos de energía son los que uso para mejorar las armas Porque no debería estar usándolo para todo esto Quizá No me da igual Yo que se Si es que no lo se Pero creo que no me han dado ninguno O sea si no lo sabría digo yo O no No se Es bastante estúpido En varios sentidos Vale soy yo Son mis pisadas Por dios ya basta Quiero un punto de guardado por favor Ya Por si acaso ¿Por qué todo el mundo? No 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 ¿Eres médico? No, no soy médico Pero necesito uno también Esa chica está muerta Por cierto Cambiando un poco de tema Me cago en la puta, amigo Quiero un punto de guardado Por favor, ya basta, tío Un poco más, en serio Ya basta, quiero un punto de guardado Esta mierda está tu pecheta, por cierto Si los pillas Lo bastante cerca Y más o menos juntos, les revientas la boca Porque es que los cortas ¿Se supone que le estás intentando salvar o no? No, se ve que no Se ve que no le estás intentando salvar No, yo creo que no Has muerto un poco, compañera Ya veo Están todos locos, ¿no? Se han vuelto muy locos aquí Un punto de guardado Un punto de guardado Un punto de guardado Un registro médico Otro de estos Después de nuestra conversación Si necesito tiempo para estudiar las observaciones Supongo que es por lo mismo De que están todos como una cabra A lo mejor Vale, voy a mirar aquí por aquí Y guardo No quiero más Por favor, ya basta Ya basta 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 Ya basta Ya basta Guardar Vamos a dejarlo por aquí Ya basta No quiero niños Por favor No quiero más niños Por favor Que desaparezcan Ya de la faz Del espacio En este caso No quiero más No quiero, tío Por favor No más No quiero pasar otra vez Otro de estos No, tío No me gustan nada, tío Es que me aparecen en la puta cara, tío Qué puto asco de niños Tío, qué puto asco le tengo No puede ser Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y ya está No puedo más Ya está por hoy Ya está bien Va a salirme uno por aquí, ¿verdad? No me tengas más Venga Lo veremos en el próximo video Chao